...mismo cultural, de magia, de misticismo, de tierra, de Pachamama, pues tiene sus orígenes, no se lo hemos copiado absolutamente a nadie. Marco, tenemos que cerrar filas para el jueves. El jueves viene la segunda vueltita dentro de toda esta historia. Ustedes van rompiendo Monteras también el jueves. El día miércoles. El miércoles, perdón, sí, el miércoles. Entonces el día miércoles nos presentamos nuevamente, vamos a tratar de mostrar una otra alternativa visual en cuanto se refiere a la presentación, porque de eso se trata, ¿no? Pero bueno, si me permite sus cámaras, simplemente quiero decir gracias a todo el país. Gracias por creer en lo que somos, creer en nuestra esencia, creer en nuestro folclor. Mira, ha habido un apoyo que ha sido realmente inédito. Hemos visto un apoyo en todo el país de una forma increíble, de una forma desinteresada, y eso se ha sentido de lindo, Juan Carlos. Eso nos hace sentir, pues, que podemos ser como bolivianos uno. Nos podemos convertir en una Bolivia que puede trabajar juntas, y bueno, principalmente, el vibrar a una misma frecuencia, pues, es algo impresionante, porque se pueden lograr cosas muy lindas. Porque he sentido que 10 millones de bolivianos, pues, estaban ahí en el escenario junto con nosotros, gritando, somos Bolivia, somos rojo, amarillo y verde, y hemos venido a sellar y a decir que el tipo, señor, es oficialmente boliviano. ¡Qué lindo! Marquito, punto alto, son embajadores, quizás una nueva historia, una historia de encuentro, versus una historia de desencuentro que hemos tenido gracias a la política. Ustedes son esos embajadores del encuentro y del orgullo definitivamente nacional. La gente nos tuitea y nos escribe, porque está viendo esta entrevista en este instante, y nos dice, ¿Cuál es la cuenta oficial del Twitter? ¿Es M Juana Oficial o es Grupo María Juana? ¿Cuál es la cuenta donde te pueden tuitear mensajes? Grupo María Juana Oficial. Quiero mostrarte esto, Juan Carlos, que ha pasado algo muy lindo. A ver, a ver, mostrarnos, querido Marquito. ¡Opale! ¿Qué hemos venido con esto? Mira, te cuento que la Armada Boliviana, antes de que salgamos de la paz, sino entregarnos lo que es la bandera de la reivindicación marina, y bueno, nosotros estamos convencidos de eso. Si bien estos problemas han dado mucho que hablar y le han dado al monstruo argumentos para estar así de bravos con nosotros, pues nosotros estamos convencidos de que Bolivia necesita humar, señores, y vamos a convertirnos en personas que realmente muevan esto, y ayudemos, como todos los bolivianos, por primero, con convencimiento de que eso tiene que volver a nosotros, ¿no? Oye, Marco, de verdad, esto va más allá, esto tiene que ver con corazón de todos los bolivianos. El corazón de Bolivia, mi hermano, y eso es lo que quiero transmitir, y es lo que ustedes están transmitiendo con Carlos, y bueno, me siento muy, muy emocionado por todo lo que está pasando. Se ha demostrado que Bolivia se puede juntar con este tipo de pretextos, y qué mejor ahora, ¿no? Juntarnos en pos de recuperar o tomar, se puede, señores. Increíble es ver cómo los niños chilenos están en el mar jugando con sus... En su país no lo tiene, ¿no? Entonces, de repente, creo que podemos hacer fuerza. Los 10 millones de bolivianos y trabajar en pos de eso, ¿no? Marijuana cada vez está más convencido de eso, más convencido de que debemos ser servidores a la patria. Bueno, pues, que viva Bolivia, señores. Sí, señor, que viva Bolivia y que viva María Juana, por supuesto. Marco, felicidades. Sabes que no es mi estilo, somos amigos hace muchos años, no es la lisonja, pero ayer realmente hay que tener de eso para presentarse en ese escenario y hacer lo que ustedes han hecho. Nos han llenado de orgullo, felicidades, hermano. El miércoles estamos con ustedes. A no desfallecer, a echarle con todo, hermano, que ustedes ya ganaron, mostraron lo nuestro. Y a los chicos del equipo, hermano, por favor, darles un gran abrazo desde acá, desde el país, estamos todos con ustedes. Así que, Marquito, un abrazo, hermano, con fuerza, con ñeque, con todo el entusiasmo y, por supuesto, romper viña del mar con esas monteras. ¡Que viva Bolivia, señores! ¡Nos queremos mucho, muchas gracias! ¡Esto! ¡Muy bien, Marco! ¡Que viva Bolivia! ¡Directamente desde Viña del Mar! ¡Por supuesto, María Juana con nosotros! ¡Ricardo, continuamos con nosotros!